Yo estoy llevando el confinamiento con una persona súper razonable ¿Que por qué lo sé? Porque todavía no he hecho pan ¿Y qué hago? Puzzles, por ejemplo Este lo tengo desde que empezó el confinamiento Me encanta, me puedo pasar aquí horas Nada, esta tampoco Si es que es todo el mismo azul Me relaja muchísimo Es que tenía que haber cogido el dedo a la exploradora Ya me ocupa media casa el puzzle Bueno, yo después de varias semanas de confinamiento Pues necesitaba un nuevo juego Y necesitaba hacer algo creativo Y bueno, pues decidí ponerme con el piano Y la verdad es que muy bien A mí es cierto que desde siempre, desde muy pequeño Siempre me ha gustado la música de piano Los pianistas, pues me gustan mucho Me ha gustado Michael Naiman, Chille González Bueno, hay pianistas, hay muchísimos Y me gustan Entonces, pues nada, es ponerse... Nada, es que es ponerse un rato cada día Y... Y sale igual Y de momento me lo he comprado Ahora, luego ya, claro, hay que tocarlo Pero bueno Que... Que la base está Por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo es Me he empezado a mirar mucho por la ventana No sabía que se podía estar tanto tiempo mirando Una calle desierta No lo sabía Y se puede Yo he estado... He estado horas, ¿eh? Yo he estado mirando las palomas porque tienen que estar flipando Oh, el humano que venía a tirarme panda hace mucho que no viene Estos días que tenemos tanto tiempo libre Estoy descubriendo un montón de actividades De hobbies Estoy descubriendo a mí misma Eh... Habilidades que creía que no tenía Y la verdad que he descubierto Un hobby que especialmente se me da bien Que es que me encanta O sea, parece que he nacido para ello Fíjate lo que te digo Que yo creo que cuando acabe el confinamiento Voy a seguir dedicándome a él Hacer nada Hacer nada se me da de puta madre Y cuando era pequeña Mis padres apuntándome a gimnasia rítmica de piano Yo no hago yoga Pero pinto mandalas La clave está en elegir la mejor combinación de colores Yo me puedo pasar aquí de verdad horas pintando Mira, este Este ya está Bueno, a mí me gusta mucho dibujar Entonces con la cuarentena Lo que he hecho es adaptarlo un poco a la situación En la situación normal pues podría dibujar otra cosa Pero ahora voy a dibujar a mi vecina de arriba O concretamente un muñeco voodoo de mi vecina Le pongo la aspiradora que usa todas las noches Todos los días, todas las tardes Ahora por ejemplo estoy dibujando la manada de caballos Que pasan todos los días por su pasillo Como creo que pasan todos los vecinos de arriba Ahora estoy como en caza de combate Que pilotan sus hijos todas las noches Así como por las 3, las 4 de la mañana Yo lo llevo súper bien esto de estar en cuarentena Lo llevo, vamos Hobby en la cuarentena Yo no tengo de eso Pero si un hobby es una cosa que tú haces porque te gusta y se te da bien Lo único que se me da bien estos días es mirar a mi gato Me lo paso genial mirando al gato, tío Lo miro Ese es mi hobby Estos días mirar a mi gato No hago otra cosa Le cuento los ojos Uno y dos Tiene dos La cola Se mueve a veces Una vez intenté contarle los pelos pero era como muy difícil y pasé El ojete me parece que es como el mandal Lo observo y me da paz Lo único que sé es que si mi gato se pierde en una crew de gato naranja Voy a saber encontrarlo ¡Ciao!